Hola a toda la comunidad de Por Privé, espero que se encuentren muy bien. Soy Luis Covarrubies y hoy estoy aquí para enseñarles a hacer un ejercicio que se llama Romanian Deathlip a una pierna. El Romanian Deathlip es un excelente ejercicio donde vamos a trabajar mucho equilibrio, fuerza en toda la cadena posterior, glúteos, isquiotibiales, espalda baja y es un excelente ejercicio que se puede hacer con casi cualquier cosa. ¡Gracias por ver el video!